Nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana. José Martí Cubanas A mi invitada de hoy le tengo un afecto especial. Estudiamos juntas durante seis años de nuestra juventud. Su historia personal tiene un comienzo muy particular y si una palabra la pudiera definir, elegiría altruismo. Escuchemos en Cubanas a Marina Martínez Mediavilla. Yo soy hija de los niños de la guerra, que durante la guerra civil española fueron evacuados a la Unión Soviética para salvarles la vida. Allí se educaron y se formaron, se convirtieron en profesionales y nacimos, mis hermanos y yo, que era la más pequeña, nacimos en la Unión Soviética. Al triunfo de la revolución, como emigraron tantos profesionales, el gobierno cubano le pidió ayuda a la Unión Soviética para un grupo de profesionales que los ayudara aquí a echar para adelante el país. Y la Unión Soviética tenía este grupo de españoles formados allí. Hablaron con ellos y los trajeron porque, bueno, se evitaban los traductores, porque ya ellos sabían el español, tenían profesión y sabían ruso. Vinimos para acá en el año 61. A Cuba nos tuvieron que cambiar los nombres porque en aquel momento la CIA decía que nosotros éramos de la KGB soviética y que éramos espías. Entonces, para protegernos, nos cambiaron los nombres. Eso en algunas familias nos duró. Esos nombres a mí no, a mí enseguida se me acabó el nombre, que era Dorita y se quedó el mío Marina. Mis hermanos hasta, no sé, hace poco yo los estuve llamando por el apodo que le pusieron, que era Graciela y José, porque, nada, yo era pequeña y me acostumbré a llamarlos así. Así nos fuimos quedando aquí en Cuba. Mi papá no quiso nunca emigrar ya en un momento determinado porque ya mi hermana tenía una hija y él dijo siempre que él no iba a hacer con su familia lo que le pasó a él, que era separarse. Porque ese dolor de la separación de su madre, en el caso de mi papá, que era la única que le quedaba y a mi abuelo lo habían fusilado, y el dolor de mi mamá de separarse de sus hermanos porque ella era huérfana, ya había perdido a sus padres. Eso los acompañó durante toda la vida, aunque mantuvieron siempre el optimismo, el buen humor y la alegría por vivir. Y eso nos los inculcaron siempre a nosotros, por eso yo me proyecto en la vida así, porque eso fue lo que ellos nos enseñaron. Que a pesar de haber pasado tanto trabajo en la vida, haber pasado cosas muy dolorosas, siempre mantuvieron el optimismo y las ganas de luchar para ser mejores cada día. Marina, nos conocemos de la Lenin. Sería interesante que pudieras mencionar por qué en una etapa donde las becas no eran lo usual decidiste por optar por estudiar en una beca durante seis años de tu vida. Por novelería, por embullo, con una amiga mía que estudiábamos juntas. Y ya después, en el transcurso de los años, para mí fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida, sobre todo de estudiante, aunque en los primeros meses cuando entré, la escuela como no estaba terminada, estaba llena de huecos y de tierra colorada y eso, y yo realmente quería irme. Pero me mantuve en la escuela y creo que fue la mejor decisión que yo tuve en mi vida, porque de verdad que tuve una enseñanza tanto educacional como de valores, de ética, muy buena. Independientemente de la que yo recibí en mi casa, pero durante la formación esa me enseñaron muchos valores en la escuela. Y también que hoy por hoy se mantiene esa hermandad. Por supuesto. Eso es una de las cosas maravillosas que tenemos. Yo digo que somos una gran cofradía porque ante cualquier problema que tenga un compañero, un hermano nuestro, pues todos nos volcamos a ayudarlo desde las posibilidades de cada cual. Pero siempre nos estamos apoyando, siempre nos estamos ayudando, no solo los compañeros que estamos aquí, incluso los compañeros que viven fuera de Cuba, nos apoyan muchísimo, muchísimo en todos los temas que nosotros tenemos deficientes. Cubanas, el espacio que le invita a conocer cómo viven, cómo piensan las mujeres de esta isla. Cubanas. Conversamos en el programa Cubanas de Radio Habana Cuba con Marina Martínez Mediavilla, una profesional que hace gala de la frase quien no vive para servir, no sirve para vivir, pronunciada por el Papa Francisco durante su visita a La Habana. Marina, cuando terminas entonces en la escuela, decides por una profesión. ¿Qué estudiaste? Yo estudié trabajo social, lo desempeñé en salud pública, trabajé muchos años en el Calixto García, en la unidad de quemados del Calixto García, donde se hicieron muchas innovaciones, se hicieron cosas nuevas para acercar al familiar, al paciente, porque como es una unidad cerrada, no había contacto. Entonces, bueno, se puso un teléfono para que ellos pudieran comunicarse, los partes médicos eran más personalizados, bajaba un médico y le daba el parte, le daba una serie de explicaciones. Hicimos varias innovaciones ahí en la unidad de quemados porque eso al final hacía sentir mejor al paciente, su evolución era mucho mejor. Entonces, después, por determinadas razones, me fui para el policlínico de El Vedabo, de 15 y 18, y bueno, allí también, nada, ayudando a los más necesitados, pendientes de toda la problemática de esa población, y hasta que hice una maestría en geriatría y abrimos el gabinete gerontológico del policlínico de 15 y 18, y dio muy buenos resultados. Ya después, bueno, sí, tuve que dejar de trabajar por problemas de salud de mi esposo y eso, pero bueno, hasta ese momento me mantuve activa. Hasta hoy, que entonces soy la responsable de un hostal, que el dueño es un compañero nuestro de la escuela, y bueno, esa es la función que desempeño en este momento, que también me gusta mucho, porque es trabajar con seres humanos, que eso es lo que más me gusta a mí. Marina, tú has tenido en la vida algún punto de inflexión en el cual hayas necesitado cambiar un poco los paradigmas de vida. Sí, yo tuve un proceso difícil de un tumor de ovario bastante grande, que bueno, me operaron, afortunadamente pudieron extraer todo el tumor, no había metástasis, pero así todo tuve que someterme a la quimioterapia para garantizar de que no quedara ninguna célula maligna. Fue un año bien difícil, pero bueno, se enfrentó con optimismo y siempre batallando, no queda de otra, hay que enfrentarlo así. Y salí de eso, salí bien, y me hizo pensar que a veces le damos importancia a cosas pequeñas en la vida, cosas que no son tan importantes, y nosotros pensamos que sí, en un momento pensamos que se nos va a acabar la vida por un problema, por otro, que son nimiedades. Y me hizo ver la vida de otra forma, me hizo ver la vida con más optimismo aún que el que yo tenía, y no darle tanta importancia a las cosas cotidianas que al final, de una forma u otra, se arreglan. Tenía que batallar, sí o sí, tengo un hijo, y tenía que batallar por él, ya él había perdido a su padre, no podía perder a su madre, por tanto, y además tenía que fortalecerme, y además delante de él, y a ojos de él, tenía que ser la fuerte, porque si no, se me derrumbaba, por supuesto. Marina, actualmente tienes un trabajo, un trabajo que también te satisface, te hace sentir bien, pero algún proyecto interesante que hayas fraguado en tu mente para continuar siendo esta persona que eres hoy, optimista, muy alegre. Bueno, nada, los proyectos son los mismos que tengo hace años, mantenerme activa, mantenerme cooperadora, ayudando a quien pueda ayudar. no sé, el proyecto de esta casa, de renta, siempre estoy tratando de innovar, de ver cómo mejorar los servicios que prestamos, de que el cliente se sienta lo mejor posible aquí, a los trabajadores, siempre les inculco el buen trato en estas cosas, es importante, el respeto a la privacidad de las personas, en eso, mantenerme activa, optimista y cooperadora, siempre. Agradecemos a Marina Martínez Media Villa por su testimonio para el programa Cubanas.